¿Qué tal? Muy buenos días, qué gusto poder saludarle esta mañana de jueves, ya aquí en TN23 preparados para continuar informándole de esta segunda emisión de información. Iniciemos rápidamente comentándole que las fuerzas de seguridad localizan droga en un sector de bosques de San Nicolás durante allanamientos. En esta oportunidad me acompaña Jorge Aguilar Chinchía, vocero de la Policía Nacional Civil. ¿Quién nos dará más detalles al respecto? Jorge, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. La Policía Nacional Civil, a través de sus agentes antinarcóticos, hoy en un trabajo en conjunto con el Ministerio Público, están realizando un allanamiento en la colonia Bosques de San Nicolás, específicamente en la casa marcada con el 35-20, una casa con fachada de ladrillo, como la que usted puede observar en este momento en pantallas. Allí es donde en este momento los elementos policiales están buscando cualquier indicio que tenga que ver con narcotráfico, droga o grandes cantidades de dinero. La diligencia acaba de iniciar en conjunto con el Ministerio Público, hay agentes antinarcóticos de la Policía Nacional Civil, se utilizó la unidad canina, se ha utilizado también inspectoría general, agentes policiales que están rodeando este domicilio, ya se ingresó. Se han encontrado dos paquetes a los cuales se les hará la prueba de campo para determinar qué estupefaciente es y se ha encontrado una cantidad de dinero en moneda nacional, o sea, esto es con quetzales, y se va a contabilizar cuánto es. Hay dos personas en el interior de este domicilio, aún no se sabe si serán capturados. Al momento acaba de iniciar esta diligencia policial y del Ministerio Público, específicamente contra el narcotráfico. Se demuestra el combate frontal que se tiene contra esta clase de ilícitos y sigue el trabajo. Acaba de iniciar y paulartidamente se va a conocer qué clase de droga es lo que se encuentra en el interior, si hay varios paquetes o menos de dos paquetes, ¿verdad?, porque hasta el momento se han observado dos, y cuánto es la cantidad de dinero en quetzales que se encuentra en el interior. También hay un vehículo de color blanco, el cual presuntamente será secuestrado, que aparentemente ha sido utilizado para el trasiego de estupefacientes. Jorge, podríamos hablar exactamente de cuántos elementos conforman esta diligencia. También sabemos que fueron también prestados precisamente el apoyo de agentes caninos. Claro, un aproximado de 20 agentes policiales. Hay de Inspectoría General que están verificando todo el buen proceder de este buen operativo realizado por los agentes antinarcóticos, un buen operativo que se está realizando. También los agentes de la Comisaría 16 y la unidad canina, que es el CAN de nombre Rambos, el que vino en esta ocasión para poder verificar si hay algo ilícito en algún doble fondo, en alguna situación dentro del hogar que se está allanando, al igual que los vehículos que se encuentran alrededor. Bueno, Jorge, te agradecemos mucho por la información. Esta diligencia continúa, por lo que más adelante les estaremos brindando información de lo que surja en estos allanamientos que van en contra del crimen organizado y narcotráfico. Regresamos con ustedes a los estudios centrales de TN23. Muy buenos días. Y en más información le comentamos que vulcanólogos reportan que la actividad que se ha registrado en el volcán Santiago ha causado alarma en poblaciones aledañas, por lo que mantienen monitoreos, pero es a Conreda quien le compete elevar el nivel de alerta de considerarlo prudente. Pese a la actividad que ha registrado el volcán Santiago en las últimas horas, autoridades del área de vulcanología del Incibume informaron que se mantiene un monitoreo permanente en ese lugar y que compete a la Conred elevar el nivel de alerta por las condiciones actuales. Nos ha generado caída de ceniza en el flanco oeste. La columna ascendió aproximadamente a 5.000 metros sobre el nivel del mar y dispersión de ceniza, como ya le dije, al oeste. ¿Se podría estar decretando algún estado de alerta a la Conred? Por el momento nosotros solo generamos los boletines a Conreda. Los departamentos de Quetzaltenango y Retauleu se han visto afectados por la caída de ceniza, la cual afecta las vías respiratorias. Por aparte, se mantiene comunicación con Aeronáutica Civil debido a la altura que ha alcanzado la ceniza volcánica y así evitar incidentes en el tráfico aéreo. Y en más noticias, la Junta Monetaria y el Banco de Guatemala indicaron que las perspectivas económicas para fin de año se prevén con leve incremento en concepto de remesas familiares. Autoridades de la Junta Monetaria y Banco de Guatemala indicaron que según las perspectivas económicas para fin de año, se prevé un incremento de más del 12% en concepto de remesas familiares, lo cual equivale a más de 659 millones de dólares. Sí, efectivamente, se estima después de haber crecido en más o menos 6.200 millones que ingresaron el año anterior, actualmente se está estimando casi los 7 mil millones de dólares por concepto de ingreso de remesas familiares. Ese es un crecimiento muy probablemente mayor a un 12%. Por aparte, se informó sobre la tasa de interés líder de política monetaria que regira para las próximas semanas. Mencionaba que Junta Monetaria, luego de haber hecho el análisis integral del balance de riesgos de inflación, tanto en el ámbito internacional como nacional, el día de hoy decidió mantener la tasa líder en 3%, es decir, en el nivel actual. Sergio Recinos, presidente en funciones del Banco de Guatemala, indicó que la decisión de mantener en 3% el nivel de tasa de interés obedece a la actividad económica mundial, la cual continúa recuperándose. Con imágenes de Fernando Hernández, reporta Juan Pablo Garrido. Ya estamos de regreso con más información aquí en TN23. Le comentamos que la explotación laboral infantil es un flagelo que no cesa en el país y cada vez va en aumento. Así lo dieron a conocer organizaciones sociales que velan por los derechos de la niñez. Diferentes organizaciones sociales se reunieron en una actividad que tiene como objetivo buscar propuestas a la problemática de la explotación laboral infantil y la discriminación que viven los jóvenes por diferentes circunstancias. Analizando también que dentro del trabajo no podemos generalizar que todo es el mismo trabajo. Hay trabajo que tiene un elemento de aprendizaje, de compartir con la familia, pero bien hay otros tipos de actividades que son considerados como formas de explotación, que esas son las que definitivamente tenemos que erradicar. Pero por otro lado también se está analizando el gran problema que tienen algunos sectores, particularmente de adolescentes y de jóvenes en nuestro país, que no tienen la posibilidad de poder continuar su educación formal, por un lado, y por otro lado tampoco tienen la posibilidad de poder acceder a un trabajo digno porque los tienen etiquetados, porque trabajan, porque vienen en cierta zona, porque en algún momento están con un tatuaje, porque en algún momento han tenido un trabajo y han salido en alguna de ciertas circunstancias, es decir, una situación que les limita la posibilidad de poder tener acceso a ese derecho al trabajo. Según el director ejecutivo de la Asociación Nacional contra el Maltrato Infantil con ACMI, el Estado ha desatendido este tema. Creo que es una responsabilidad del Estado, el Estado es garante de poder fortalecer el tema de la educación, de fortalecer las posibilidades de poder acceder a un empleo digno y sin embargo no lo hace. Creo que hay una desatención, hay una falta de políticas claras que puedan responder de manera concreta a esta situación. Yo creo que por un lado ni el Estado ha tenido la capacidad de poder generar algunas posibilidades, no solamente de formación técnica ocupacional, de formación laboral o bien orientación laboral y tampoco el tema de la empleabilidad, ni los empresarios han tenido la capacidad de facilitar condiciones de trabajo en otras condiciones más dignas para los adolescentes. Miguel Ángel López indica que la problemática no solo requiere de una adecuada legislación, también necesita temas de protección social y económica y un adecuado trato jurídico. Ir a su familia. ¿Trabajan en conjunto con algunas otras entidades? Sí, yo creo que este trabajo requiere y es necesario y es fundamental poder coordinar. Dentro de esto nosotros estamos articulando esfuerzos con el Ministerio de Educación a través de la Dirección de Educación Extraescolar, estamos coordinando con el Ministerio de Trabajo, con el Ministerio de Economía, estamos de alguna manera coordinando con algunas otras instancias que nos posibiliten que podamos ir dando respuestas más integrales a la situación de las adolescentes y los jóvenes en nuestro país. Y siempre en el tema, el Ministerio de Agricultura se encuentra diseñando un programa de riesgo para paliar la escasez de alimentos y las consecuencias durante la época seca. Este será orientado a los departamentos de Zacapa, Chiquimula y Huehuetenango. El programa iniciará en tres meses aproximadamente. Según el MAGA se contará con un fondo de 20 millones de quetzales en el plan inicial. Sabemos que la única forma de poder atender la necesidad de la agricultura es con programas y diseños de riego. El agricultor no puede seguir sembrando y esperando la lluvia. Ya no es tradicional como era antes de que en mayo se implementaba. Hoy el cambio climático ha hecho que o no hay lluvia o exceso de lluvia. Es por eso que nosotros estamos apostando para el desarrollo de unidades de riego en los diferentes lugares. Agradecemos su preferencia y sintonía. Ya estamos de regreso con más información. Le comentamos que nuevas denuncias serán presentadas por la Procuraduría General de la Nación sobre 19 contratos en la portuaria de Quetzal que, según indican, presentan anomalías. La Procuradora General de la Nación, Nico, que además del contrato de usufructo con TSQ, existen 19 más en la portuaria de Quetzal que están siendo investigados y que en los próximos días estarán presentando las respectivas denuncias. Según la abogada del Estado, estos contratos son de usufructo de clientes quienes únicamente eran arrendatarios y para beneficiar el contrato con TSQ, los interventores Alan Marroquín y Julio Sandoval determinaron convertir la figura de estos 19 contratos en usufructo. Muchos de ellos eran contratos de arrendamiento y entonces le dan la forma a todos los contratos de usufructo para poder hacer el usufructo de Terminal de Contenedores Quetzal. No fuera que beneficiaran, sino que utilizan el modelo de un usufructo para estandarizar todos los contratos que tenían ahí. El jefe de la bancada, Movimiento Reformador, indicó que ha solicitado a diputados que conforman la Comisión de Comunicaciones presentar las denuncias correspondientes en contra de autoridades de la portuaria por estos 19 contratos anómalos. Hemos designado al presidente de la Comisión de Comunicaciones que se denuncie penalmente los actuales funcionarios para que se hagan las cosas bien en este país, tanto los grandes como los pequeños. Y un estudio realizado reveló que en los próximos 15 años la demanda de la energía eléctrica se duplicará y de no encontrarse una solución pronta para cubrir las necesidades de los guatemaltecos se podrían generar lamentables consecuencias. Por cada 100 megas de energía renovable que no entran en funcionamiento, el país pierde hasta 65 mil empleos y el Estado deja de percibir más de 800 mil quetzales en impuestos. En un periodo de 15 años, estos, según datos estadísticos que se obtuvieron de acuerdo a una investigación, en donde también se refleja que más de un millón de guatemaltecos aún no tienen acceso a la energía eléctrica. Una de las recomendaciones pequeñas que pusimos es de que tratar de buscar un vehículo legal, no sé si es a través de modificar una ley o un convenio, de que una parte de los impuestos que generan las empresas en esos sectores, en esas partes del país, se queden para el beneficio de las comunidades. Lo que pasa es que todos esos impuestos vienen aquí al pool central del gobierno y se desaparecen en salarios probablemente aquí en la ciudad de Guatemala y la gente allá sigue teniendo falta de acceso al agua, a la luz, a la salud. El experto indicó que el Estado debe de trabajar para dar acceso a la energía a los guatemaltecos y así tener una mayor cobertura. Sin embargo, también se debe buscar soluciones para que se pueda realizar un proceso de urbanización que trae consigo el consumo de energía eléctrica. En información de salud le comentamos que el Ministerio de Nigeria alienta a utilizar una prueba de fácil utilización para detección de la malaria para no automedicarse, ya que esto va a ayudar a las personas en saber si en realidad padecen de malaria para así tomar el medicamento indicado. En vez de dolorosos exámenes que extraen sangre, los pacientes ya pueden comprar en una farmacia una prueba de malaria sin necesidad de prescripción médica. El examen se practica sobre sus propios desechos corporales. El Ministerio de Salud de Nigeria alienta a la gente a utilizar estos estuches en vez de automedicarse cuando sienten fiebre. Utilizar la prueba es simple. Contiene una tira que se coloca en un frasco con orina y se deja por 25 minutos. Si aparecen dos líneas completamente visibles a través de la tira, la prueba ha dado positivo. Si aparece solo una línea, el resultado es negativo. La eliminación de la malaria en Nigeria está atrasada. Muchos países han tenido éxito en eliminar la malaria en su país. Un aspecto de este examen es que uno se hace la prueba antes de medicarse. El Ministerio ha sido muy activo en este asunto. Un paquete de cinco tiras cuesta 12 dólares y Fyodor busca poner esta prueba a la venta en otras partes de África. Patrick Onishi es un farmacéutico en Abuja y apoya la campaña del gobierno apoyando la práctica de la prueba en el hogar. La prueba de malaria con la orina elimina mucho estrés. No hay que sacar sangre y es muy conveniente para los pacientes, especialmente para los niños. Fyodor planea expandir sus ventas de la prueba de malaria a otros países de la región y Asia. Es momento de hacer una pausa y en breve volveremos con más información aquí en TN 23 No Cambia. En este momento cambiamos completamente de tema para informarle de lo que está aconteciendo en nuestro país y por ello nos enlazamos con nuestro periodista Jorge Navarrijo, quien está ubicado en la Plaza de la Constitución, en donde justamente hoy está celebrando la Iglesia Católica el Día de Corpus Christi. Adelante, te escuchamos, Jorge, con todos los detalles. Muy buenos días. Así es, muchas gracias por su sintonía y es que las calles alrededor de la Plaza de la Constitución se visten de flores y es que en este momento fieles de votos y estudiantes se encuentran realizando las alfombras en las que pasará la procesión del Corpus Christi y es que hoy 26 de mayo se hace esta magna celebración en la Catedral Metropolitana. Ya pues desde temprano han comenzado los preparativos, fieles de votos pues se encuentran en el interior del templo. Igualmente también podemos apreciar una pequeña feria en la que los visitantes pueden degustar de platillos típicos y tradicionales de nuestro país y bueno en este momento pues vemos que los preparativos continúan su curso, la máxima celebración que se hace en honor al cuerpo y la sangre de Cristo, la comunidad católica pues celebra esta fiesta, aunque cada semana los jueves se dedica especialmente hacia esta devoción, es hoy cuando se hace la mayor celebración y es parte de lo que queremos compartirles en este momento pues la celebración que continúa sus preparativos, igualmente pues la procesión que recorrerá las calles alrededor de esta importante plaza ubicada en el Centro Histórico. Esa información que les estamos compartiendo, regresamos allá al estudio principal. Gracias Jorge Navarijo por ese enlace, en definitiva estamos trasladando a través de nuestras pantallas la devoción de la Iglesia Católica en esta celebración de Corpus Christi, por supuesto conmemorando el cuerpo y la sangre de Cristo. Regresamos en este momento hacia la Catedral Metropolitana en donde está ubicado nuestro compañero periodista Jorge Navarijo, quien tuvo la oportunidad de conversar con el padre Manuel Abac para conocer con él, por supuesto, más detalles de este día tan especial de la devoción católica como lo es el día de Corpus Christi. Adelante, te escuchamos Jorge. Así es, estimados amigos, gracias por su sintonía en este momento pues continuamos en la celebración de hoy 26 de mayo al cuerpo y la sangre de Cristo en la Catedral Metropolitana. En este momento nos encontramos con el padre Manuel Abac, quien nos amplía acerca de esta importante celebración para el pueblo católica. Muchas gracias, muy amable. Bueno, sí, hoy tenemos esta gran solemnidad del cuerpo y sangre de Cristo, también conocido como Corpus Christi, nombre en latín, que nos hace celebrar la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Es algo que está constatado en la Sagrada Escritura, hay muchos textos bíblicos. Jesús dice, coman mi cuerpo, beban mi sangre, San Pablo, en los hechos de los apóstoles, en la Eucaristía. Pero hoy también la ciencia, a través de estudios, también nos corrobora que cuando han sangrado hostias, han habido manifestaciones y se va a laboratorios, se ha constatado la presencia de un corazón, un corazón vivo de un ser humano cuando se ha tomado esta partícula. Así que la ciencia hoy también nos ayuda a corroborar esta gran celebración que hoy tenemos aquí en Catedral. Bueno, muy interesante su información y bueno, es parte de lo que queremos compartirles. Ya también en breve una procesión estará recorriendo pues las calles a inmediaciones de la Plaza de la Constitución, igualmente en el interior del templo, pues una gran cantidad de devotos se encuentran presentes y participando de esta importante celebración, igualmente celebraciones eucarísticas que se están desarrollando en el interior del templo. Es información que en este momento les queremos compartir. Regresamos allá al Estudio Príncipe. Bien, por supuesto que agradecemos a nuestro compañero Jorge Navarijo por esos detalles y también al Padre Manuel Abac, quien ha compartido parte, por supuesto, de la solemnidad que se celebra en este gran día de Corpus Christi en la Iglesia Católica. Continuamos con el gusto de siempre, compartiéndole, por supuesto, mucha más información aquí en Noticieros TN23. Ya llegamos a un día jueves y continuamos avanzando con la información. Y es que justamente en este día fue localizado el cuerpo sin vida de José Roberto Molina Colón, de 41 años de edad, en un basurero clandestino a unos 25 metros aproximadamente de profundidad, ubicada en mediaciones del kilómetro 18 de la carretera que conduce hacia San Juan, Zacatepeques. Socorristas, como vemos en la imagen, indicaron que la víctima tenía señales de violencia. Molina fue identificado por un familiar quien acotó que estaba desaparecido desde el pasado lunes. Fuerzas de seguridad detuvieron a Joel Salomón Dávila Martínez, de 25 años de edad, presunto responsable del hecho en una gasolinera que está ubicada en la calzada San Juan y tercera avenida de la colonia El Castaño, zona 3 del municipio de Misco. Además, las autoridades le decomisaron a Dávila Martínez el vehículo que era propiedad de la víctima. El sujeto fue puesto, evidentemente, a disposición del juzgado de turno del municipio de Misco. En otro tema, les comento que el diario oficial de Guatemala publicó este día jueves también las reformas a la ley de bancos mismas que fueron aprobadas por el Congreso el pasado 26 de abril del presente año. Usted puede recordar lo polémico que ha sido este caso. Las reformas protegen a los usuarios de acosos por parte de los bancos y grupos financieros. La nueva ley considera como acciones de hostigamiento la realización de comunicaciones constantes para cobro o requerimiento de pago por medio de llamadas telefónicas insistentes, mensajes de texto, correos electrónicos o cualquier medio análogo en días y horarios inhábiles. Realizar más de dos comunicaciones al día para cobro o requerimiento del pago por los medios ya mencionados estaría fuera de esta ley. Evidentemente, hay que tomarlo muy en cuenta. La comunicación con objeto de cobro a personas distintas al deudor o a quienes fían. También pegar avisos, como solían hacer, con el fin de causar vergüenza a efecto de que las personas realizaran sus pagos. Bien, y como cada mañana es un gusto poder compartirle notas relacionadas con lo que está sucediendo con el maravilloso mundo de la tecnología. Y es que le comento hoy que al parecer todo lo que estaba imaginado puede ser creado por el hombre y en este caso se enfoca en lograr obtener un traductor universal de varios idiomas. Aquí en la siguiente nota de TN23, por supuesto, como siempre, le ampliamos esta información. Entre los muchos conceptos innovadores traídos a la vida por la brillante película La guía del autoestopista galáctico, el pez Babel, es probablemente el más útil. El pez de Babel es un personaje ficticio, el cual si se introducía en el oído, podía traducir todo lo que se diger alrededor, al lenguaje del portador, funcionando como un traductor universal. Desde hace tiempo Microsoft y Google piensan en volver real esta tecnología y parece que lo están consiguiendo. En las primeras etapas de hacer realidad la traducción en tiempo real, se ha estado probando una nueva característica que puede traducir una conversación española a una voz sintetizada en otro idioma. Sin embargo, existe un dispositivo llamado Illy, un aparato que permite traducir oraciones relativamente largas en varios idiomas como el inglés, mandarín y japonés. Perfeccionar esta tecnología seguramente podría tardar algunos años, pero el traductor universal de seguro será una realidad. Y bien, de nueva cuenta, como hemos hecho en el transcurso de nuestra emisión, estamos pues trasladándonos en este momento también con Jorge Navarijo hacia la Catedral Metropolitana, en donde hoy hay una gran celebración de la devoción católica y es que estamos celebrando por supuesto el Día de Corpus Christi. Para conocer más detalles, como lo hemos venido haciendo y como se los he estado reiterando, continuamos contigo y por supuesto con un enlace más. Jorge, adelante. Así es, gracias por su sintonía. En este momento nos encontramos en el interior de la Catedral Metropolitana y es que hoy, 26 de marzo, celebrando el Cuerpo y la Sangre de Cristo, una celebración conocida mejor como el Corpus Christi, que bueno, se celebra cada semana, especialmente el día jueves. Sin embargo, hoy es la celebración oficial, el templo se encuentra completamente lleno, fieles devotos muestran una vez más la devoción hacia el sacramento de la Eucaristía, que se manifiesta en la historia. Igualmente, pues, en el Cuerpo y la Sangre de Cristo. Esa parte de las celebraciones que en este momento tenemos oportunidad de compartir y bueno, vemos un altar que se encuentra vellamente decorado. En este momento, pues, celebraciones eucarísticas se estarán celebrando durante todo el día. Igualmente, una procesión que recorrerá a las calles e inmediaciones de la Catedral Metropolitana. Ya en breve estará saliendo. Igualmente, estudiantes, devotos, se encuentran realizando los preparativos de diferentes alfombras. Es parte de lo que podemos contemplar y bueno, en este momento en el altar central vemos el sacramento de la Eucaristía que se encuentra, pues, bellamente decorado. Es parte de la información que en este momento les estamos compartiendo desde la Catedral Metropolitana. Bueno, en este momento, pues, intentando conocer parte de la devoción de algunos de los fieles que se encuentran. Buenos días, señora. Por favor, si nos puede comentar acerca de la devoción que se tiene por el sacramento de la Eucaristía. Pues, para nosotros es un momento muy importante porque es algo que nuestro Señor Jesucristo ha dejado. En primer lugar, nos damos cuenta que Él dio la vida por cada uno de nosotros. Él perdonó nuestros pecados. Y vemos hoy cómo lo vemos tan presente, tan vivo en esa sagrada Eucaristía, en esa custodia que vemos ahí. Es una gran alegría para todos. Es una fiesta muy importante en donde nosotros venimos y celebramos esta gran fiesta que el Señor siempre ha dejado. Y es donde nosotros tenemos que dedicar, o sea, devocionalmente, dar la vida también nosotros y poder venir con esa alegría a este encuentro con el Señor. Muy hermosas palabras. Le agradezco muchísimo por compartirlas. Bueno, es parte de la celebración que se encuentra ahorita en pleno desarrollo. Hubieron filas de votos que se encuentran presentes en el interior del temor. Regresamos allá al estudio principal. Bueno, agradecemos tus enlaces, compañero Jorge Navarijo. Y evidentemente, usted ya sabe que TN 23, en el transcurso de este día tan importante, solemne para la Iglesia Católica, estaríamos dándole cobertura a lo que vaya aconteciendo en nuestras próximas emisiones. Mientras tanto, le ponemos el punto final a una emisión más. Continúa, por supuesto, como siempre, se lo reiteramos en sintonía de Noticieros TN 23, 24 horas. Hasta la próxima. Noticieros TN 23, 24 horas. Gracias. Noticieros TN 23, 24 horas. Gracias. Noticieros TN 23, 24 horas.